Open AI coopera con los militares, pierde la confianza de sus clientes y quiere convertirse en una organización comercial para emitir acciones. ¿Cuál de ellas es cierta y cuáles serán las consecuencias? Elon Musk está introduciendo sus robots en la fábrica, quiere tomar la primera etapa de Starship en el próximo lanzamiento y está entusiasmado con la introducción del Cybertruck por parte de la policía de Dubai. Estas y más noticias de Sam Altman, Elon Musk y empresas de robótica de todo el mundo en un solo video. ¡Abróchense los cinturones! ¡Va a ser interesante! Open AI ha nombrado al exdirector de la NSA, Paul Nakazón, miembro de su consejo de administración, lo que ha suscitado al instante temor a la vigilancia entre millones de usuarios de ChatGPT. Esto es realmente inquietante, especialmente en el contexto de la completa disolución del grupo dedicado a garantizar el uso seguro de la IA. Después de todo, Sam Altman echó de la empresa no solo a Iliad Suskever, sino también a Jan Lick y prácticamente a todos los que trabajaban en seguridad. Y luego afirmó que supervisaría personalmente el asunto. Bueno, dado el deseo de Sam de hacer de Open AI una corporación global mega beneficiosa y mega influyente, podemos creer en su palabra de que se preocupa mucho por la seguridad de la IA. Al mismo tiempo, hay otra cara de la moneda. Además de dirigir la NSA, Nakazón fue el jefe del mando cibernético de Estados Unidos, la rama de ciberseguridad del Departamento de Defensa. Así que su contratación también podría indicar que Open AI está muy preocupada por las posibles amenazas de ataque. Recordemos que la empresa acaba de despedir a Leopold Aschenbrenner de su junta de directiva después de que enviara un memorándum detallado de un incidente de seguridad importante. Calificó el sistema de seguridad de la empresa de lamentablemente inadecuado. Al mismo tiempo, aunque Nakazón se haga cargo de la ciberseguridad de la empresa, esto no significa que no vaya a supervisar también otras cuestiones relacionadas con los datos de los usuarios. Al fin y al cabo, ChatGPT tiene una enorme audiencia en todo el mundo. Por cierto, un dato interesante. Los ingresos anualizados de Open AI alcanzaron los 3.400 millones de dólares, duplicándose desde finales del año pasado. Esto también es un indicio de lo que Altman pretende después de todo. Y él mismo ya está declarando abiertamente que quiere que Open AI deje de ser una organización sin ánimo de lucro para convertirse en una organización totalmente comercial. Por cierto, en este caso, la actual junta directiva de la organización sin ánimo de lucro perderá el control sobre la empresa y Altman podrá hacer en general lo que quiera. Además, la transición a la nueva forma permitirá a la empresa realizar una oferta pública inicial en la bolsa. Por cierto, resultó que el reciente acuerdo con Apple para integrar ChatGPT en los dispositivos de la compañía supuestamente no traerá dinero a Open AI. Más concretamente, Apple no pagará. Sin embargo, la empresa está segura de que el hecho de la integración en sí será un gran paso adelante para Open AI y potencialmente le reportará muchos beneficios. En el futuro, Apple pretende llegar a acuerdos de reparto de ingresos con los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial. Como resultado, el fabricante del iPhone obtendrá una parte de los socios de IA que monetizan resultados en las plataformas de Apple. Por ejemplo, ahora mismo la aplicación ChatGPT para iOS incluye una opción de suscripción por la que Apple recibe entre un 15% y un 30% de comisión. Y por último, sobre Open AI, se ha informado que para lograr un gran avance en el entrenamiento de IA, la empresa comprará energía de fusión. Para ello, siguiendo a Microsoft, Open AI ha llegado a un acuerdo con Alien Energy, un desarrollador de un reactor de fusión compacto. Alien ya dispone de un pedal de gas plasma experimental que calienta deuterio y helio-3 a 100 millones de grados centígrados. A continuación, este plasma se comprime mediante un campo magnético hasta que se produce una reacción de fusión. Al mismo tiempo, el reactor no es mayor que el tamaño de un contenedor de transporte. Sin embargo, la empresa aún no dispone de un proceso económicamente viable para generar energía. De momento, gasta más de lo que recibe. No obstante, la empresa promete construir y conectar la central a la red en los próximos cinco años. Cambiando de tema, Tesla informó de los resultados de los primeros meses de 2024. Entre los logros, destacaron los siguientes. La FSD, supervisada mediante redes neuronales de extremo a extremo, se está desplegando a los clientes que han comprado o se han suscrito a la FSD en Estados Unidos y Canadá. Comienzan las entregas del Model 3, actualizado en Norteamérica. El número de Powerwall instaladas en todo el mundo ha alcanzado las 600.000, y el Model Y recibe la máxima calificación de seguridad posible en el IIHS. Tesla fabricó su automóvil número 6 millones y los clientes de la empresa han recorrido más de 1.600 millones de kilómetros con el FSD. La producción del Cybertruck alcanzó la marca de 1.000 vehículos por semana. Y lo mejor, en los últimos dos años se han desarrollado tres versiones principales del diseño del robot Optimus y cuatro versiones del brazo robótico. Al mismo tiempo, el robot se desplaza a diario de forma autónoma por la oficina y los laboratorios de Tesla, y dos robots ya realizan tareas en la fábrica de la empresa de forma autónoma. Cabe añadir aquí el logro personal de Musk. Los accionistas aprobaron el pago de su prometida indemnización de 45.000 millones de dólares. Aunque nadie se lo creía, los accionistas pensaron que Elon se lo merecía después de todo. Por cierto, ¿qué opinas tú? Otra noticia agradable para la empresa fue el hecho de que la Comandancia General de la Policía de Dubái reponía la flota de coches patrulla de lujo de la policía turística con varios Tesla Cybertruck. En cuanto al proyecto Starship del empresario, el quinto vuelo de prueba de Starship está previsto para finales de julio, y durante el mismo los ingenieros intentarán atrapar la primera etapa con la ayuda de su torre. Por cierto, en caso de que ocurra algo, ya se está instalando una segunda en las instalaciones del Starbase. Pero no todo es tranquilidad en el reino danés. Se supo que los inversores de Tesla demandaron a Musk por crear la empresa XAI. ¿Cuál es el problema? El problema es que Elon, tras prenderse con la nueva idea de crear una IA que compita con GPT, empezó a canalizar dinero y talento hacia ella, arrebatando tanto lo primero como lo segundo a Tesla. Al menos eso es lo que les parece a algunos inversores. Al mismo tiempo, los inversores están seguros de que el propio Musk, así como el Consejo de Administración de Tesla, se han enriquecido a costa de la nueva empresa, mientras que ellos, los pobres, no han obtenido nada y quizá hayan perdido algo. En general, la vida de Musk nunca será aburrida, o tranquila. Para tranquilizar a los inversores, el empresario dijo que el año que viene Tesla no solo empezará a producir robots Optimus para la venta, sino que también empleará a unos 1.000 humanoides en sus fábricas. Según él, esto supondrá un aumento significativo del valor de la empresa. Además, la convertirá en una de las empresas más valiosas del mundo y aumentará su valor 10 veces más que los actuales líderes del mercado. En nuestra opinión, la afirmación sobre el próximo año es una gran exageración, pero en general, tarde o temprano, la previsión puede hacerse realidad. ¿Y tú qué opinas al respecto? Por cierto, la empresa de análisis Govini presentó un informe en el que afirma que Estados Unidos está muy por detrás de China en el desarrollo de la IA, lo que pone en peligro la capacidad de ganar un posible conflicto con el Reino Celeste. Además, según el informe, China ya está por delante de Estados Unidos en 13 de 15 áreas tecnológicas críticas, de las cuales solo una es la IA. Por cierto, para saber más sobre esto, echa un vistazo al video en el enlace de la sugerencia. Y también estamos preparando un nuevo video con un desglose más detallado de las tecnologías de ambos países. Volviendo al informe, Govini, su directora, Tara Murphy-Dogherty, señala que en 2023, el 65% de la financiación para la IA, aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural en Estados Unidos, seguía destinándose a investigación y desarrollo, en lugar de desplegar estas tecnologías en los sistemas militares actuales. Es hora de dejar de tratar la IA como un simple proyecto científico, dijo Dougherty en la sesión informativa. Sí, eso parece ser exactamente lo que está ocurriendo ahora, y OpenAI forma parte de ese proyecto. En otras noticias, ingenieros japoneses de la Universidad de Tokio han publicado un video en el que su robot humanoide, Musashi, se sienta en el asiento del conductor y conduce un coche eléctrico Toyota COMS de 2012. De este modo, los investigadores quieren mostrar un futuro alternativo en el que no sea necesario conducir un coche, pero no porque este se conduzca solo, sino porque un robot está sentado al volante. Musashi es un humanoide esquelético muscular, desarrollado por el equipo de investigación en 2019 como banco de pruebas para entrenar sistemas de control. Esquelético muscular en este caso significa que el robot replica exactamente al humano medio, no solo en altura y peso, sino también en su estructura corporal. La cabeza del humanoide contiene dos cámaras de video de alta resolución, una para cada ojo. Al mismo tiempo, estas, como el mismo ojo humano, son capaces de moverse. Las manos de cinco dedos giran en torno al volante de acuerdo con el software de entrenamiento y los datos de los sensores, y también pueden pisar el freno de mano, girar la llave de contacto y controlar las intermitentes. Y unos pies tenaces pisan los pedales del freno y el acelerador según sea necesario. El equipo del proyecto ha equipado al coche con un router Wi-Fi y un PC Intel NUC, que ejecuta un módulo de reconocimiento de imágenes a su alrededor, así como un servomotor, aunque en el futuro todo esto debería colocarse en el cuerpo de un robot humanoide. En fin, ¿qué te parece esta idea? ¿Qué elegirías, un coche sin volante con piloto automático o un robot humanoide al volante de tu coche? Northrop Grumman ha vuelto a recordarnos su gigantesco tron submarino Manta Ray, desarrollado para DARPA. Aunque hasta ahora solo habíamos visto conceptos y fotos, ahora ha aparecido el primer video real. El dron, desarrollado durante cuatro años, ha superado por fin la primera inmersión de prueba. Recordemos que Manta Ray está diseñado para misiones submarinas largas y prolongadas sin control humano. El casco hidrodinámico y el sistema de flotabilidad que permiten al dron desplazarse principalmente subiendo al agua y luego bajando flotando, amplían la duración de las misiones a varios meses. Además, el aparato puede permanecer agazapado y esperar allí, ahorrando energía. Casi todas las semanas aparecen nuevos robots humanoides, y algunos ya se fabrican en serie, pero son solo cuerpos, y para que resulten útiles, se necesitan sistemas que faciliten enseñarles nuevas tareas. Y en la última semana, los investigadores han dado a conocer varios enfoques nuevos, demostrados en la plataforma humanoide de bajo coste H1 de Unitree Robotics. Por ejemplo, los ingenieros de Stanford mostraron cómo funciona el sistema Human Plus, que puede utilizarse para enseñar a los robots nuevos movimientos y habilidades autónomas basándose en videos humanos. Más concretamente, los científicos primero entrenaron con refuerzo una política de bajo nivel en una simulación en la que ya habían recopilado datos sobre movimientos humanos a partir de 40 horas de video. A continuación, trasladaron esta política al mundo real, permitiendo a los robots humanoides seguir los movimientos del cuerpo y las manos humanas en tiempo real, utilizando únicamente una cámara RGB. El robot imitaría entonces las acciones humanas, y los humanos corregirían sus movimientos mediante teleoperación, si fuera necesario. Ingenieros del Laboratorio de Robótica Flexible de la Universidad Carnegie Mellon también informaron sobre sus investigaciones con el mismo robot. Presentaron OmniH2O, OmniHuman2Humanoid, un sistema basado en el aprendizaje para la teleoperación y el funcionamiento autónomo de todo el cuerpo de un robot humanoide. Utiliza la postura cinemática humana como interfaz de control universal. Esto permite controlar el robot humanoide de cuerpo entero de diversas formas, incluida la teleoperación en tiempo real a través de un casco de realidad virtual, instrucciones verbales y una cámara RGB. Además, una vez entrenado en demostraciones teleoperadas, el OmniH2O permite al robot funcionar de forma autónoma, y el sistema también puede conectarse a GPT-4. Los ingenieros también presentaron Wukoko, control de un humanoide con contactos secuenciales. Este sistema se basa en el aprendizaje por refuerzo, un método de aprendizaje por ensayo y error. En la pantalla se pueden ver los resultados obtenidos por el H1 de Unitree Robotics utilizando Wukoko. Por ejemplo, H1 domina diversos saltos de parkour, da palmas, mueve cajas y otros trucos. En abril de este año, por primera vez, un dron entregó carga y retiró basura en el Monte Everest. Tal experimento fue realizado en Nepal por ingenieros de DJI. El dron Flycar 30 transportó tres botellas de oxígeno de 1.5 kilogramos de otras cargas desde el campamento base del Everest a 5.300 metros hasta el campamento 1 a 6.000 metros sobre el nivel del mar. El dron no regresó vacío y recogió la basura del campamento. Normalmente este trabajo lo realizan los guías locales, que recorren hasta 30 veces por temporada una de las etapas más peligrosas de la escalada al Everest, la cascada de hielo de Kumbu. Este viaje dura toda la noche. A esa hora, el hielo es más estable y entraña graves riesgos. El vuelo del dron, en cambio, duró 12 minutos ida y vuelta y sin riesgo para la vida de nadie. Ahora, según los medios de comunicación, el dron vuela la ruta con regularidad. La NASA, que no deja de experimentar dificultades en cada etapa de la misión para devolver personas a la luna y retrasar los plazos del proyecto, pudo restablecer por completo las averías y establecer la transmisión de datos de la nave Voyager 1, que fue lanzada, atención, en 1977. Por cierto, ahora se encuentra a una distancia de 24 mil millones de kilómetros de la Tierra. Ahora la Voyager mide ondas de plasma, campos magnéticos y partículas en el espacio interestelar, y transmite datos sobre ellos a la NASA. Tarde o temprano, el aparato acabará fallando, pero sucederá aparentemente no por una avería, sino por una disminución gradual de la potencia de los generadores termoeléctricos. Cada uno de ellos pierde unos 4 vatios al año debido a la desintegración del plutonio-238 de las baterías nucleares y la destrucción de los termopares. Los científicos esperan que la carga actual de la Voyager dure al menos hasta 2035. Suscríbete al canal, escribe en los comentarios qué temas de divulgación te interesan y únete a nosotros en las redes sociales. Todos los enlaces están en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal!